Y nosotros seguimos celebrando este día tan especial y seguimos homenajeándoles a ellas y una gran mujer es Ingrid Rivera, la psicóloga, la licenciada en psicología, la coaching. Muy buen día y feliz día, Ingrid. ¿Cómo estás? Gracias, gracias. Muy bien. Feliz día para todos, para todas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un placer. Bueno, feliz día para todos, para todas, para las hijas, las suegras, las mujeres de nuestros hombres y nosotras. Exactamente. Así que festejamos todos. Si te parece, haciendo un homenaje a estas grandes mujeres, a todas, ¿podríamos hablar un poco de la psicología de la mujer, del liderazgo de la mujer, no? Sí. A ver, hay algo como súper interesante, ¿no? Si yo les pregunto a todos nuestros oyentes, con respecto a... nosotros veníamos hablando del liderazgo, etcétera, ¿no? Y les pregunto a algunos inventores, ¿a quiénes nombrarían, no? Y seguro que a todos los que están ahí o manejando o en su casa o en el trabajo, empiezan a nombrar, ¿no? Sí. Y nombrarían a Graham, a Einstein, a Edison, a Franklin, a Da Vinci, ¿sí? Todos hombres. Y si yo, claro. Y si yo les pregunto si podrían nombrarme alguna inventora mujer. Ay, ay, ay. Y ahí dejó un espacio de tiempo. Es más, vos sabés que te vamos a confesar algo ayer, porque vamos a tener una sorpresa dentro de un rato y vamos a empezar a, de alguna manera, transitar estas cuatro horas recordando mujeres famosas e importantes o reconocidas. Y llegó un momento en donde, claro, eran tan desconocidas para nosotros que ni siquiera sabíamos quiénes eran. Y tuvimos que meternos en el Google y empezar a hurgar esto que precisamente estás marcando, ¿no? Bueno, y ahí tenemos un montón. Pero yo no sé si puedo soplar algunas, porque no sé si es parte de ustedes. Sí, sí, sí. No, no. Decilo, decilo. Por ejemplo, hay algo interesante para... Bueno, ahí, como frente a esa pregunta nos quedamos, ¿no? Porque no sabemos a quién nombrar. Pero, por ejemplo, si buscamos ejemplos sin nombrar los nombres, pero sí lo que ha creado para que no se nos haga tan largo. Por ejemplo, la sierra circular para cortar lo dice una mujer. Los limpiadores de la limpiaparabrilla de nuestros autos, lo creó una mujer. Muy bien. Las luces de emergencia, el bote salvavidas, la cirugía láser para las cataratas, los telescopios submarinos, el primer algoritmo para la computadora, el adhesivo para la cirugía de corazón, las drogas de leucemia, HIV, malaria. Mirá vos. Las pastillas de freno de nuestros autos. Mirá vos. En materia de altibales, el yeso resistente, el calor, ahí podemos seguir, ¿no? La propulsión para los cohetes, etcétera, ¿no? Y cómo ahí, yo lo que diría es, eso no solo tiene que ver con el lugar que ha ocupado siempre el hombre, sino también el lugar que hemos ocupado nosotros, que está cambiando, ¿no? Esta cambiando implica que lideramos varias cosas a la vez, la familia, los hijos, el juego de nuestros hijos y además nuestra profesión, que cada uno, no importa la profesión y no me quedaría solo con lo que inventamos. Nosotros podemos crear un montón de cosas. Que si vamos a lo más al liderazgo, particular del liderazgo, es por inspirar esos procesos frente con lo que queremos alcanzar. Que a veces está buenísimo como estos ejemplos, que son ejemplos que no la tenemos, ¿sí? Pero que, bueno, hacen una evolución a la humanidad. Y se ve mucho también en la tecnología, le habíamos hablado en algún momento. Pero también nosotras generamos un montón de cosas en lo que implica el liderazgo cotidiano, ¿sí? En qué necesitamos liderar desde lo pequeño que hace a lo grande. Y también no iría solo a los inventos, iría a una buena jardinera, una buena docente, o sea, a todo lo que podamos generar desde nuestro lugar. Un tema que también nosotras nos hemos puesto en un lugar culturalmente, de las cuales también somos responsables, de no mostrarnos. Y si nos mostramos, nos mostramos reactivamente, no proactivamente. Exacto. Como la lucha de contra, y esto lo hacemos entre todos, hombres y mujeres, ¿no? Pero en ese lugar también, al ser reactivo, no está bueno. Yo creo que, bueno, ahí tenemos unos pasitos interesantes para el valor, el propio valor. La semana pasada hablamos de las estrategias que no nos llevan a los resultados, como cuidar la imagen, el evitar el sufrir, el controlar o el tener razón. Y bueno, en ese espacio también nos encontramos nosotras a veces cuidándonos y muchas cosas las callamos o para no sufrir, ¿sí? No decimos nada y no salimos a la cancha. O sea, está bueno salir a la cancha, pero también está bueno salir a la cancha, de nuevo, proactivamente y en pos de sumar y no reactivamente. Desde, este es mi lugar y ahora quiero mi lugar. Y entonces, porque en vez de sumar y unirnos todos, nos aleja y nos aleja también de nuestros hombres, ¿no? Exacto. Así que, bueno, yo soy súper de la mujer. Bueno, con las leonas ahí tenía mujeres, ¿sí? En esas Olimpíadas. Ahora me tocan en Fox Sport hombres en Desafío Motor, que es un programa, un reality de... Así que me toco con hombres, pero en esa experiencia de las chicas, ahí se ve, ¿no? El trascender. Pero nosotros podemos trascender, y cada uno de nosotros y las que nos están oyendo, ¿sí? En un montón de cosas. Pero bueno, va a tener que tener el valor, sí propio, para poder salir a la cancha. Y eso va a depender de nosotras. Y de la mejor manera donde incluyamos y no excluyamos, ¿no? Voy a rescatar esto y nos vamos a quedar con esto, Ingrid. Salir a la cancha desde no la reactivación, sino desde lo proactivo. Qué importante. Y desde ahí yo creo que muchas mujeres hoy van a salir de manera internacional en 50 países del mundo y van a luchar, no por la igualdad, sino por la equidad, porque también es interesante la diferencia. Cada uno con su riqueza, con su diferencia, el hombre y la mujer. Pero sí de ahí que podamos tener todos una equidad. Tal igual. Ahí vamos. Muchísimas gracias. Feliz día para todas. Un beso grande, ¿eh? Que tengas un excelente día y acá me acompaña siempre Walter Casamayor, que siempre atentamente te escucha, ¿eh? Un fenómeno, ¿eh? Bueno, un beso. Gracias. Saludos. Un beso enorme.